La Comisión de Seguridad Pública 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 Se aprueba la instalación de la Comisión de acuerdo a la propuesta del Presidente, por lo cual queda debidamente instalado. El siguiente punto es el número 4, en el cual tenemos asuntos generales. En este instante hago uso de la voz para que puedan ser ni algún comentario, si tienen algo que manifestar. Todo bien, Presidente. No habiendo comentarios que manifestar, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la clausura de la sesión, por los cuales pediré que nos podamos decir. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy a la instalación de la Comisión de Seguridad Pública y siendo el día miércoles 27 de octubre, por las 9.35 horas, damos por clausurados los trabajos de esta mesa de trabajo en la Comisión de Seguridad Pública. Muchas gracias. Gracias.